¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te explicaremos qué es una zapata aislada, hablando de temas de construcción, en qué tipo de sistema constructivo se emplea este método de cimentación y cuáles son las condicionantes para poder utilizarlo. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, para el que vino por la respuesta para la tarea o la información técnica, ahí les va. Y después ya pasamos a lo que es la explicación más mundana. ¿Qué es una zapata aislada? Es una cimentación que recibe un solo sistema de carga, como lo son las columnas o pilares. Generalmente solo recibe la carga de una columna, aunque existen excepciones que vamos a ver más adelante. Este tipo de estructura pertenece al grupo de cimientos denominados superficiales, ya que requieren de un suelo con una resistencia buena o media que esté a poca profundidad. Lo mínimo admisible para colocar este tipo de zapatas es que el suelo tenga una resistencia de un kilogramo por centímetro cuadrado, y es recomendable que se desplante a una profundidad no mayor a tres metros. La zapata aislada son comúnmente usadas cuando las cargas son ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. En algunos casos, las zapatas se unen mediante vigas de concreto armado para distribuir bien los esfuerzos. Estas zapatas pueden concentrar la carga al centro, en una esquina o en el centro de uno de sus lados. Esto va a depender del proyecto y si se ubica pegada a algún límite de propiedad. Esto podría generar diferentes tipos de armado para cada zapata, lo cual se determinará mediante el cálculo estructural. Para poder utilizar este sistema, la profundidad de tu excavación no debe de exceder aproximadamente los tres metros. Si tu excavación ha llegado hasta los tres metros y no encuentras un terreno firme, este sistema no es el que a ti te conviene para construir dentro de tu terreno. Tendrías que optar por otro tipo de cimentación que sea más recomendable para cimentaciones más profundas. El sistema de zapatas aisladas generalmente se emplea en construcciones donde las cargas se soportan en base a columnas, las cuales, ayudadas de un sistema de vigas cargadoras como en este caso, se encargan de transmitir el peso tanto de las losas como de los muros. Estos pesos se transmiten directamente a las vigas, las cuales se encargan de transmitirlos hacia las columnas y estos a su vez se transmiten hacia las zapatas, quien a su vez los transmite al suelo directamente. Entonces, pudiésemos decir que las zapatas son los pies de nuestra construcción. Aquí solamente vamos a hacer una aclaración, ya que habíamos mencionado que el sistema de zapata aislada se utiliza generalmente en sistemas constructivos que cargan los pesos de la construcción en base a columnas y vigas. Pero algunos ingenieros civiles crean un híbrido con este sistema, es decir, proponen zapatas aisladas de las cuales sale una columna, pero esta columna termina en una viga de cimentación, la cual se soporta entre columna y columna o entre zapata y zapata. Se hace un armado bastante resistente y esta viga se encarga de soporta el peso de estos muros, por lo tanto se convierte en un híbrido de un sistema de zapatas y columnas, pero a su vez se convierte del firme hacia arriba en un sistema de muros cargadores. ¿Para qué hacen este híbrido? Para evitar tener secciones de columnas muy grandes en los pisos superiores, porque hay muchas personas que no les gusta que las columnas sobresalgan de los muros. Es por eso que muchos ingenieros optan por hacer estos sistemas híbridos, para que los muros se conviertan en muros cargadores y las columnas no sobresalgan de ellos. Dentro de la familia de las zapatas tenemos diferentes tipos. La zapata aislada, que es de la que estaremos hablando en este vídeo, que es una plancha de concreto con acero de refuerzo en ambos sentidos y que generalmente soporta una columna la cual le transmite la carga del peso que carga directamente a la zapata y la zapata se encarga de transmitirlo al suelo. Pero hay variaciones, también se pueden utilizar un sistema de zapatas combinadas. Este se utiliza cuando entre dos columnas hay una distancia muy corta que hacen que dos zapatas lleguen a toparse y entonces se opta por hacer una sola zapata de la cual salen dos columnas o pedestales. Otra variante de las zapatas es la zapata corrida, que es similar al sistema de cimentación corrida. En este caso se hace una plancha de concreto a todo lo largo de un muro o en este caso de una hilera de columnas, las cuales estarán transmitiendo su carga directamente a la zapata corrida. Esta cimentación suele ser muy efectiva pero es mucho más costosa que la zapata aislada. Otra variante que se puede utilizar también es que en vez de que sea una hilera de columnas se puede optar por hacer un sistema de muros cargadores. Aquí en vez de columnas se metería un muro corrido y este muro sería un muro cargador. ¿Cuáles son las partes que componen una zapata? Primeramente tenemos una plantilla de concreto pobre de aproximadamente 5 centímetros de espesor. Después a unos 7.5 centímetros por encima de la plantilla deberemos colocar una cuadrícula de acero de refuerzo en ambos sentidos, la cual será el armado de nuestra zapata. Cabe aclarar que dependiendo lo que nos indique el cálculo estructural pudiese haber una o hasta dos parrículas. A partir de aquí tendremos que colocar el acero de refuerzo para las columnas que tendrá que salir de esta misma sección y tendremos que dejarlo preparado con sus anillos o estribos. Ahorita vamos a pasar a ver lo que es el sistema de cómo se construye una zapata. Existen diferentes formas de construir la zapata. Una puede ser simple y sencillamente una zapata de losa simple, es decir completamente cuadrada o rectangular. Una zapata escalonada, la cual tiene una protuberancia al centro por temas de refuerzo. Y las zapatas con declive o en forma de la pirámide algunos ingenieros de la vieja escuela todavía recomiendan mucho este tipo de zapata porque se considera que es más resistente. Para comenzar con la construcción de la zapata aislada lo primero que tenemos que hacer es retener el trazo ya listo y marcar las áreas donde se excavará el pozo para la zapata. Una vez realizada la excavación tendremos que proceder con el nivelado de la superficie del terreno. Posteriormente que tengamos nivelado nuestro terreno vamos a proceder a vaciar una plantilla de concreto pobre de 5 centímetros de espesor. Esta plantilla nos sirve para que el vaciado de concreto de la zapata aislada no se contamine con la tierra o material del terreno. Aquí muy importante la excavación de la zapata debe de hacerse de acuerdo a la recomendación del estudio de mecánica de suelos. Si no tienes un estudio de mecánica de suelos porque sabemos que mucha gente prefiere ahorrárselo tú tienes que excavar hasta que encuentres un terreno bastante firme porque si no lo haces el problema del sistema de zapatas es que si llegas a tener un hundimiento vas a tener problemas con la construcción. Entonces no importa que llegues a un metro y medio o dos metros máximo tres metros es lo que te puede soportar este sistema de zapatas aisladas. Ya después de tres metros ya no se vuelve muy recomendable pero hasta tres metros puede llegar tu excavación para que puedas encontrar terreno firme. Si después de tres metros no encuentras un buen terreno cambia de sistema de cimentación. Una vez que se ha vaciado la plantilla procedemos a tirar los hilos que ya teníamos previamente en el trazo para poder centrar la columna nos ayudaremos de una plumada para poder determinar exactamente el centro de nuestra columna. Una vez que marquemos bien el centro de nuestra columna vamos a proceder a tirar lo que son las varillas de acero de refuerzo que tendrán que ir en ambos sentidos de acuerdo a las instrucciones del cálculo estructural. Generalmente estas varillas se colocan entre 10 y 20 centímetros de separación y el calibre de la varilla de refuerzo te lo indicará tu cálculo estructural. Una vez que tenemos la la parrilla lista como te comenté podría ser una o dos parrillas vamos a proceder a centrar bien la columna y a colocar las varillas que estarán amarradas desde la parrilla inferior para proceder a dejar listo el armado de la columna o pedestal en este caso. Aquí podemos ver una imagen de cómo se vería la parrilla ya lista con sus varillas de refuerzo y las varillas que subirían a lo que viene siendo la columna o pedestal. Generalmente se le conoce pedestal o dado al tramo de columna que va desde la zapata hasta la viga de cimentación que vendría a esta altura aproximadamente. Generalmente esta sección de la columna o pedestal es ligeramente más ancha que la columna que sobresaldrá después del firme. Una vez que tenemos el armado listo procedemos a poner nuestras fronteras de madera para evitar que se derrame el concreto. Ya que tenemos todo listo procedemos a realizar lo que es el vaciado de la zapata. Una vez que tenemos vaciada la zapata podemos continuar con lo que es la simbra del pedestal y de ahí ya continuamos el proceso constructivo. Pero hasta aquí vamos a dejar este vídeo que se trataba de hablar del tema de zapata aislada. Muy bien amigos esperemos que les haya sido de utilidad el vídeo. Si crees que le puede servir a alguien compártelo. Si te gustó regálanos un like y nos vemos en la próxima.